Buenas noches mi gente, Rafael de Jesús, Nietzsche de Villameya, hoy estamos en la Universidad de Columbia donde muchos jóvenes se graduaron, hicieron su invertidura, Dios se lo bendiga a todos ahí están ellos usando en el alma mártel de la Universidad de Columbia tenemos que recordarles a nuestros amigos que esta universidad, la Universidad de Columbia es una de las universidades de más prestigio que tiene el mundo de aquí han salido presidentes como Barack Obama, etcétera, etcétera una universidad muy linda, ustedes pueden ver los buildings de esta prestigiosa casa de estudio aquí han salido en su mamá, mis amigos, tío, de tampón, etcétera, 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 etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Miren que bien se ven los estudiantes ahí jugando! en esta universidad de esos jóvenes que están ahí ellos están ahí no es porque tienen mucho dinero es porque tienen buena nota o sea que aquí en esta universidad el dinero no importa aquí lo que vale es el grado académico o sea que todos los que están ahí se les ve que tienen una nota muy buena porque según datos en esta universidad aplican cada año más de 5.000 estudiantes y solamente ingresan señores mil al año de 5.000 o sea que lo que ingresan a esta universidad es porque tienen un background excelente usted dice que hay dinero que yo soy millonario si usted tiene buena nota usted cabe aunque sea pobre si usted es pobre y tiene buena nota usted puede estudiar aquí ¿Cómo estás, hermano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy de Brasil ¿Dónde estás estudiando aquí? Sí ¿Qué te haces? Estuve estudiando un profesor de maestría ¿Un profesor de maestría? Sí ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Oh, solo por 8 meses ¿8 meses? Ok, congratulations Yeah, thank you You're welcome A big in New York Por ejemplo, ustedes pueden ver Vieron a ese muchachón ahí Ese brasileño Pero está aquí Es uno de los poco Estudiante de color que he visto hasta ahora Es un asiático Es una indúa Vamos a ver si nos vamos con dominicanos Porque los dominicanos también somos buenísimos Todos están ahí los muchachos En su grupito ahí Comiendo Muy bien Dios los bendiga a todos Juventud divino tesoros Esos son los jóvenes que van a dirigir el mundo en el mañana Muy bien ¿Cómo te haces un poco? Muy bien Qué bueno ¿Qué es un poco? Sí ¿Qué es un poco? . No 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 ¿Estás ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? ¡Gracias! 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 La mayoría son asiáticos la ciudad de California Entonces, así fue el truco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que nos lleve a nuestra casita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!